Y yo no sé por qué tú llegas y te vas Y cuando estamos en la cama siempre pides más Pero después desapareces sin explicación Día tras día esperando dentro de la habitación Ya no sé qué hacer, te juro que lo intento No puedo contenerme, sabes que no miento No tienes que temer, para mí sería un placer A tu cama volver como lo hicimos ayer Tienes que saber que voy a enloquecerme Es el retrato de tu cuerpo que vive en mi mente El olor de tu piel, la forma en que me ves Quiero que hagamos el amor como la última vez Quiero el calor de tu cuerpo, que me quema fuego lento Que acaba con todas mis ganas, con esa manana y ese movimiento Con ese mal comportamiento, disfruto más de ese momento De la vuelta por la mañana, mi cama está lista para hacer el encuentro Me llamas y me necesitas, si quieres que te acosita No importa la hora que sea, si lo deseas, tú siempre me excitas Cuando en la cama te desquicias, y sin censura me gritas Caricias y besos, exceso contigo siempre de manera equis Ya no sé qué hacer, te juro que lo intento No puedo contenerme, sabes que no miento No tienes que temer, para mí sería un placer A tu cama volver como lo hicimos ayer Tienes que saber que voy a enloquecerme Es el retrato de tu cuerpo que vive mi mente El olor de tu piel, la forma en que me ves Quiero que hagamos el amor como la última vez Y yo no sé por qué, tú llegas y te vas Y cuando estamos en la cama siempre pides más Pero después desapareces sin explicación Día tras día esperando dentro de la habitación Pase lo que pase, diga lo que digan Tú siempre serás la mujer de mi vida Si no te imaginas lo que te voy a hacer Nada más de pensarlo te vas a correr No te daré chance, yo tengo el enganche Y en mis posiciones te voy a exponer Quiero tenerte Porque este sentimiento se ha vuelto muy fuerte Este capricho casi acaba conmigo Aunque a tu lado me sienta tranquilo Quiero tenerte Porque este sentimiento se ha vuelto muy fuerte Este capricho casi acaba conmigo Aunque a tu lado me sienta tranquilo Edu Te dije que esto iba a estar muy fuerte, bambi Pandora Dandelandia Dandelandia Quiero tenerte Te voy a volver Si acabas conmigo Me sienta tranquilo ¡Suscríbete al canal!